Muy buenos días allá en Casita, ¿cómo les amaneció el día de hoy? Feliz miércoles para todos ustedes. Vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día. Porque tenemos la onda tropical número 26 que se desplazará sobre las costas de Oaxaca y Guerrero. El monzón mexicano que continuará sobre el norte del país provocando lluvias. Y la nueva onda tropical número 27 que se aproximará a la península de Yucatán. También tenemos canales de baja presión sobre el interior del país, además de la entrada de humedad de ambos litorales. Propiciará lluvias intensas para Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Con lluvias muy fuertes también para la península de Yucatán. Por otra parte también tenemos el ciclón tropical. Bueno, que ya esta madrugada se avanzó a huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson. Joá se localiza al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Pero sus bandas nubosas extensas generarán lluvias fuertes para Nayarit, Jalisco y Colima. Además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente se mantiene el ambiente caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico, el Golfo de México, la parte norte de la República Mexicana y la península de Yucatán. Ahora sí, vámonos al mapa por regiones. En la frontera norte de la República Mexicana nos esperan temperaturas elevadas para el día de hoy, para Sonora 43 la máxima. Chihuahua con 36, Baja California el día de hoy está parcialmente nublado. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tienen pronóstico para el día de hoy de lluvias aisladas. Seguimos con la parte norte, chubascos para Baja California Sur este día, 36 la máxima. Lluvias fuertes para Sinaloa, en partes de Durango también habrá lluvias fuertes, Zacatecas y San Luis Potosí con chubascos para este día. En el occidente y centro de la República Mexicana durante la tarde tenemos cielo nublado con lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro con máximas de 30 para Guanajuato y Querétaro. Y para la Ciudad de México tenemos lluvias fuertes para esta tarde, máxima de 25, mínima de 14. Para la costa del Golfo Veracruz, parcialmente nublado, 32 la máxima. Ahí están las temperaturas para este día, vamos ahora con mi querida Marlene. Muy buenos días, ya en casita para los que apenas van despertando, ¿cómo les amaneció este día? Continuamos con la información del estado del tiempo. Para el centro de la República tenemos pronóstico de lluvias prácticamente en toda la zona, con temperaturas máximas de 24 para Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ahora vamos hasta el sureste de la República Mexicana, porque también tenemos lluvias fuertes e intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 26 para Guerrero, Oaxaca 27, Chiapas llegará a los 31. Para Tabasco también tenemos pronóstico de lluvias fuertes para este día, con 35 la máxima. Y para la península de Yucatán, cielo nublado durante el día, con intervalos de chubascos. Y lluvias fuertes para Yucatán, Quintana Roo y Campeche tendrán pronóstico de lluvias aisladas. Máximas de 36 para Yucatán, Quintana Roo con 37. Ahora sí vamos a la Ciudad de México. Para este día tenemos pronóstico de lluvias por la tarde, con posible tormenta eléctrica. La máxima será de 25, la mínima de 14. Tenemos una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que tener precaución con la radiación solar. En el pronóstico extendido a cinco días tenemos lluvias para hoy y mañana. Para el viernes y el sábado probablemente solo esté parcialmente nublado, pero sin lluvias. Máximas entre los 24 y los 25 grados para el resto de la semana. Vámonos ahora hasta Guadalajara. También tenemos pronóstico de lluvias para esta tarde. Para ustedes, 29 la máxima, 17 la mínima. Una imagen UV muy alta en 10 puntos. A partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días para Guadalajara. Para los tapatíos tenemos igual lluvias hoy y mañana. Para el fin de semana se despejan un poquito las lluvias y estará parcialmente nublado nada más. Temperaturas máximas entre los 26 y los 30 grados para el resto de la semana. Vámonos ahora hasta Monterrey. Mis queridos de Monterrey, ¿cómo están? Saluditos para allá. Tenemos cielo parcialmente despejado. El día de hoy, 37 la máxima, 24 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días para la Sultana del Norte tenemos solecito para el fin de semana. 37 de temperaturas máximas y el viernes llegará un poquito a los 38. Ahí están las temperaturas para este día que es un gran miércoles para todos ustedes. Regresamos contigo, Paco.